¡Suscríbete al canal! 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 No sé si aquí habla Hombres de raíz Abrir cerradura es difícil ¿Posible que haya algo bueno ahí? Vale Para allá nada, vamos a probar aquí Nada, nada Ahí Le faltaba un pelín A ver ahí Ahí está A ver ¿Qué tenemos por aquí? Este cofre Joder, otro abrí cerradura Dos, tres cofres Bueno, vamos a empezar por este Una botellita de whisky o coñac Otra cerradura es difícil, a ver Me falta un pelín A ver ahí Ahí está Ya le he cogido el gustillo a las Cerraduras Tenemos un cuchillo kukri Que no vale para nada Y el joyero que eso sí está bien Lo pagan bastante bien Normal este se abrirá bien, ¿no? A ver ahí Eso es La chuela brutal, brutal Y el café Vale Mira Vale Vamos a fabricar rápidamente Unos cócteles monotov Me vendrán muy bien Por ahí Venga Con eso me vale Venga, sigamos Esto está muy tranquilo Y no sé yo si voy a enseñar Necesitemos Nuestro peso Por si acaso Hostia, no será este el contacto A ver Escopeta de dos cañones 911 O lo mismo es este el contacto, ¿eh? Vamos Vale Por ahí puedo subir Amigo Se estaban atrincherados estos aquí, ¿eh? Voy a hacer una escopeta Vale Hay un niño de esos, tío Cuñeteros, tío Pero... ¿Un niño? No, es un niño de los que sabemos todos Qué niño es Es un niño de los que sabemos Ahí estás Calladito, ¿eh? Que vas a traer A quien no debes Efectivamente Hay uno ya por ahí ¡Uh, gigantón! ¿Qué es ese? ¿Cuidado, tío? ¿Me está aquí también? Vale Es la niebla esa No, es un demorador No, es un demorador, tío Uff A ver Ya, 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 a ver Bueno, los que vengan Van pillando Aguanta Hostia Bueno, me quita muy poco Me puedo permitir que me vaya a quitar ¿Me dejan de salir o qué? Tengo bastante munición, ¿eh? ¡Joder! Ya viene Ya viene, ya viene el gigantón Ya viene ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué marado, tío! ¡La mala bestia esta! Vamos a hacer Eso Para acá Cabronazos Son así de pesados Los puñeteros Yo creo que no dejan de salir Los mierdas estos Los traigo para acá Venga Venga El que cruce Pilla Ya sabéis cómo va esto Vale El este no pasa, ¿no? La bestia esa Anda Que tarda Se ha dado El tonto Mira, mira, mira Mira, mira Sí, sí La hace, sí A ver Que no puedo estar a todo, macho A moverse A moverse No sé Si le puedo dejar solo Para hacer puñetas No tengo que resiste, ¿eh? Que le estoy ¿Tú que eres Super zombie o qué? Vale, hace puñetas Por si acaso A ver Hay uno que me he dejado por aquí Yo no he mirado Pero seguro que aquí hay Cositas interesantes, ¿eh? Ajá Ahí estás Vale, no ha cruzado ni la pared Si se ha quedado guay Los morcillos Vale No hay nada Los paquetitos, sí Los cogeré Me vienen bien Hay bastantes, ¿eh? Mira, sí Hay cositas Una caqueta Comisión Hay algo más por aquí, ¿ves? Nada Venga, vamos a ver aquí Eso me está quitando vida Un poco, pero me quita Vale Es difícil aquí Tiene que haber algo bueno Toma, la primera Sable curvo No está mal 500 y pico de año De base Venga Es por aquí Vale, ahora Imagino que será por ahí Aquí tenemos varios cofres Por ahí Venga, empecemos con este Difícil Son todos difícil, ¿eh? Y casi lo saco la primera También Ahí está Soler ruín Vamos Todos estos cofres Que hay armas buenas Estas para venderlas luego Nos dan un piquillo, ¿eh? Nos dan un piquillo Machete con camuflaje 677 No está nada mal, ¿eh? Ese es un buen arma, ¿eh? Vamos a abrir por aquí A ver Ahora voy con los puntos de habilidad Vamos a ver Eh... Potencia Este Lanzamiento múltiple Ah, hay un escupidor Eh... A ver Para Vale, estoy viendo ahí zombies ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué disparas? ¿Los enemigos? Sí Vienen, ¿no? ¿Vienen o no vienen? Fuera Y hay otro por allí Cuidores son todos Estás ahí, pájaro, ¿eh? ¿De qué crees que no te he visto? Vale, perfecto Vale ¿Cómo voy desde aquí Hasta ahí arriba? Toca trepar un poco A ver Eh... Y pongámonos el alfabeto Mira, para evitar las tonterías Uso el camisaje Unos enemigos en paz Que son extremadamente pesados Vale Toca trepar Ha dicho, ¿no? Vale, pero yo tengo un ganchito Muy majo Que me... Que permite No complicado en la vida Eso es Vale Ajá Por aquí debe ser Subir, subir, subir Subir Ha venido de muerte De llevar el camuflaje No se enterará nadie A ver A ver, por aquí se supone Que hay alguno más, ¿no? Mira Fuera Fuera Perfecto Como caen, ¿eh? Perfecto Coflaje Aquí no se entera nadie Uf, que bien me va a venir esto Fuera Uf, ese está vomitando Ya, pues ya Fuera Por aquí Ahí no puedo hacer nada Sigamos subiendo Por aquí debe ser No hay otro Hemos llegado Jeje Genial No se supera Desapercibido Vale, hay que tirarse, ¿no? Algún día haré esto mismo Y terminaré sobre una bolsa De cuchillos oxidados No sé Jejeje Que grande ¿Me oyes? Sí, cuate ¿Vas bien? He salido de las alcantarillas Y sigo vivo Me alegro Ahora escúchame Necesitarás la llave electrónica De la subestación De lo contrario La antena no recibirá electricidad Ya, ¿y dónde consigo la tarjeta? Tendrás que registrar los contenedores Estará en uno de ellos ¿Que registre este sitio? O sea ¿Que puede que la tarjeta ni esté aquí? No, no Está ahí, colega Es que El último tío que intentó algo parecido Llegó a uno de los contenedores Antes de que Bueno Haciéramos el contacto con él Vale Busca la tarjeta de acceso a los contenedores A ver Los contenedores Pero estos no son contenedores Pero bueno Estoy registrando Para ver que encuentro Difícil Venga Los difíciles me gustan Que suelen tener armas buenas Ahí está Vale Si me lo indica más el mapa Dónde están los contenedores Inventario lleno Anda Pues espera un momento ¿Qué tenemos por aquí que nos sobre? A ver Fuera Todos los que sean menos de 600 Lo deshago Este gancho no lo necesito Ya tengo uno Es tontería R3 soltar Vale Este fuera Este no No jodas Este sí Sable ruin Ese le voy a guardar Este también Está fuera Vale Ya estoy Vale Vale Abre cerradura normal Venga Aquí estamos Es un vicio esto de las cerraduras ¿Eh? Súper, súper adictivo Buen sistema Para abrir las cerraduras Ni idea Los chicos de Techler Bate de equipo de Harran Vale Y el modelo Para Chin Vale Vale O sea que Hay contenedores por aquí Joder La que está cayendo Flipas Hombre, un vírico Aquí voy a ponerme el camuflaje Porque veo mucho bombi A ver si me lo voy quitando fácilmente Fuera Un gigantón también Aquí hay de todo Anda Si me puedo subir ahí Qué chulada, ¿no? Lo que pasa es que ¿Para qué me vale esto? Ahora que lo que es Bueno, puedo usar el gancho para allá Y me planto por aquí Aquí parece que estoy Menos a tiro, ¿no? Ellos vienen también No, parece que no vienen Ja, ja, ja Ya he encontrado una forma de De pasar de ellos A ver A ver, ahí puedo hacer el gancho Por aquí puedo ir Ya parece que por aquí los puedo evitar Muy bien Hostia ¿Me ha pillado? Sí, me ha pillado un poco De refilón, como digo Vale, a ver qué tenemos Vale Lo primero que me tengo que evitar Es el escupidor Solo tengo si te para de Eso, hola Eso ha caído hace puñetas Bueno, el gancho me le he quitado Perfecto Uno más Chulo Pues apuntate Igual que los demás Vale Marrillos ¿Cómo? Todavía estás vivo Toma, campeón A ver, a ver, a ver Se menea, se menea Ahí está Vale Ha dicho que busquemos En los contenedores Venga, vamos a empezar Por el de arriba No sé por qué Algo me dice que vamos por Vaya, está cerrado A ver Si por aquí más suerte Una tarjeta Busco Busco una tarjeta Una tarjeta Punta americana Ravos Pues parece que aquí No hay tarjeta alguna Aquí ya No hay tarjeta alguna En ese contenedor Por lo menos no Vamos a hacerlo abierto Y vamos al de abajo Bueno, esto está todo mirado No me he dejado nada Vale Ahí me hay puerta O por detrás Ah, mira Por detrás A ver La tarjeta se tiene que ver claramente Si es que está aquí Genial Nada Vale Hay otro contenedor Vale A ver, a ver, a ver Despacito, eh Caminando por las vidas A ver, a ver Ahí ya lo había, ¿no? Que con alguna Estaba aquí Que no Ahí está Perfecto Bueno Esto vamos a quitarlo Con un golpe Así Vale Perfecto Vale, tío, por la mitad Más escupidores Uf, que pesados A ver No tengo munición casi De rifle Vamos a cambiar el rifle Vamos a sacar Nuestra queridísima pistolita Que estará por aquí Porque no tengo munición Pistola de raíz Por el rifle No, tampoco tengo Mucha munición de pistola, eh A ver, a ver ¿Dónde me puedo subir? Genial No, un demoledor, tío No, dos Joder Claro, es que son dos A ver cómo hago esto, chavales Hay que separarlos, eh Hay que separarlos Hay que pensarse bien Una estrategia Porque un demoledor Es jodido Dos Es muy jodido Mierda Otra vez esos cabrones A este me la tengo Unitar Eso es Si me da la chumeda Ya lo ves Oh, me ha tirado de culo A ver A ver A ver A ver Me lo he pillado Levántate Hostia Me ha venido el otro También Oh, oh, oh Me lo he comido, tío Me ha flanqueado uno Y el otro me venía Invesciendo directamente Joder Joder Vale Ahí están nuestros amigos ¿No? Vale ¿Dónde están los demoledores? ¿Qué es lo que quiero saber? Ajá Aquí llegas No me lo puedo creer Pues si me descuido Sí, eh Mira, mira, mira Mira cómo tiran piedras Los condenados Con esto no voy a hacer Absolutamente Los demoledores Hay que matarlos con machete Vamos a ver si puedo Radear la zona Al que tengo Atención de velocidad Molotov Vamos a ver Cómo lo hacemos Primero a conocer bien la zona Esto hay que estudiarlo bien, eh Chavales Ah, mira Están ahí Vení para acá Cuidado Cuidado Es que hay dos, tío Hay que dar mucha vuelta Vamos a volvearlos Ir explotando todos los Los barriles explosivos que haya Ahí puedo subir Ahora que lo pienso Vale Aquí estoy protegido No deberían poder darme Sí, pero yo no le hago nada Esto está bien A ver Vale, estoy cubierto, ¿no? Es lo que queréis A ver A ver Aquí no me puedo ayudar Yo a vosotros debería daros A ver Efectivamente Eso me hace de cobertura Perfecto Vale, pues lo que voy a hacer Es quitarme estos Ya que eso no les hago nada Me quito estos Por lo menos Me dejo los remoledores Sí, munición Vale Es que yo no sé Si los molotón Le va a entrar algo, eh Si algo les harán Por lo menos Están ya los dos solos, ¿no? Que es lo que yo quería Vale Pues venga Aquí no puedo meter Eso es Vale, he entrado Y aquí no se ha enterado Ni tanto Vale Aquí estoy de momento Pasado Ellos no pueden entrar Ahí están los dos morlacos No podéis entrar Así que No me hagáis pirulas, eh Que no podéis entrar Vale Ahora convendría bien Fabricar granadas Que Que sí que les hacen Las granadas a estos Pero No voy a tener Ah, sí, mira Granadas de metrallas Y las caseras Tres Bueno, pues tres Que tengo que Intentar atinarles Como sea Vale Ahí están A ver Por dónde salgo Esa no la puedo abrir Tampoco Hostia Tengo que entrar Por dónde Salí por dónde entrado Vale Perfecto Tomar otra Ahora Ya estáis más tiernos Ya estáis más tiernos Perfecto Bueno Pues ahora yo creo Que ya con la escopeta Les puedo abatir Vale ¿Ves? Ya se van Interneciendo Ahí No voy a tomar por culo Y otro Que le quedan a ellos No me das Tú a mí no Y yo te sí Jaja Pues se la he hecho A todo No A hacer bulletas No te molestas No te molestas Uy Dios Toma del cabrón Vale Bueno Pues ya está despejado Ya no quedan enemigos Por aquí ¿No? Si no estaba En ese contenedor Tiene que estar En este A ver Se tiene que poder Entrar por algún sitio Ahí no No se puede entrar Pues entonces aquí A ver esta puerta Nada A ver si por arriba Ahí como el otro Sí La tarjetita Mira la tienes Timentada ¿A que sí? Mira la tarjeta Sí Coño Por fin Eso es Algo bueno ya Nos pasa Tengo la llave Genial Ahora ve a la subestación Está cerca de la torre De la antena Dentro de la valla Usa la tarjeta Para ir Vale He detectado algo De color verde No ha aparecido Venga Vámonos ¿Qué fue esto? Esta escopeta Me hace buenísima Me hace culpa A los demoledores Venga Bueno yo creo que Aquí Armar de fuego Nada ¿No? Vamos a ir con Un bachito urbano Este Si es un gancho Por ahí Al menos Yo creo ¿No? ¿Cómo no? Va a haber infectado De camino Pero aquí Desa Y aquí también Bueno es que no hay coléricos Si hubiera coléricos Uff Cabrones que son Fijaos que llevo un nivel avanzado Macho Y me cuesta horrores Los coléricos A ver Esos cuatro monigotes Hay Estos son puntitos De agilidad Saltar sobre los zombies Bueno y este Por allí No por aquí Eso es ¿Me entienden? Vale Ya A ver ¿A qué viene? Se ha quedado ahí ¿No? ¿Qué tiene? ¿Una botella? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Ah bueno ya vi inglesa Ya Vale Por ahí no puedo subir Porque hay pinchos Por ahí sí Vale Vale Ahí hay un explosivo Y ahí hay otro ¿Serán cabrones? Tengo petardos ¿Verdad? Tengo que tener petardos Vamos a hacer unos petardos Y por lo menos Para hacerlos tengo Eh Las ganas tóxicas No me valen para nada Quiero petardos Aquí Ah no tengo Me falta homenaje Vale Y no sé si en el inventario Tendré petardos Yo creo que no tengo No No tengo No tengo Genial A ver A ver Vosotros Dos taros Venga Lo que me preocupa Es aquel allí Que es un explosivo Vosotros Que es un explosivo que es un explosivo Que es un enemigo no sé, me están disparando pero no sé quién es puñetero escupidor, vale ya te he visto llégale de aquí le doy una collejilla a ver fuera ahí va joder no lo tumbo, cabrón este vamos a darle caña vale tengo que entrar ahí, eso está claro pero tengo que despejar esta zona joder, increíble eh, el alcance del golpe ese bueno vengas aquí a tocar las narices, que lo que menos quiero ahora es perder voy a acabar con esta también, está metido, está metido ahí, jaja de ahí no sales vale, muy bien campeón un minuto de gloria un minuto de gloria que tal calombración mira fuera vale venga, abramos bajetita muy bien estoy dentro muy bien enciende el transformador transformador joder joder, aquí hay un colgado, chaval transformador transformador ese de ahí, no no este venga pulsar vale y ahora de hecho pulsar ahora busca el panel de control en la base de la torre y conecta será esto, lo imagino no vale, en aquel ahí se me hace matar vale esto me lo llevo aparta colega a ver a ver que se me está buggeando que se ha quedado el tío colgado ahí en la puerta eso es vale la historia está no, ahí no tengo que entrar tengo que salir fuera ahí tengo que subir tío uff uf bueno, primero voy a acabar con este y aquí no se si habrá algo interesante va a coger a ver estos fungys, si os fijáis llevan todos armas unos llevan martillos Otros llaves inglesas Otros una especie de porras Estos armados ¿Los ponemos? Vale ¿Ya? Vale Hay que subir, ¿no? Hay que subir ¿No me deja usar el gancho, tío? Pues ya lo ves Ahí no puedo colgar No me deja usar el gancho No, no, no me deja Vale, a ver cómo subo Eso está todo Más que blindado A ver Joder, permita Ah, coño, joder Tengo aquí un cuadro de mandos Y yo complicándome la vida, tío La virgen, tío Ahora sube a lo alto del mastil E instala el amplificador Y las radios en 100 metros a la redonda Rugirán como el trueno Ahora sí tengo que subir, ¿no? Sube arriba del todo, chupado Ahora sí me deja subir, ¿no? Vale ¿Ves? Ahora sí Es que antes no me dejaba engancharme Vale, o venga Subamos ¿Qué es eso? Mierda El cable se ha roto Genial Esto tiene que ser una puta broma Ahí va Estérico Esa punta pala Eso es Y aquí repartiendo más nada ¿Queda hacer alguno? Sí Todavía queda Coneta sí, dentro Fuerte 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 Vale, ya está Eh... Y sigue sin dejarme usar el ganchito para subir A ver Ahí no me puedo columpiar Pero por dentro sí Vale Venga, a subir Subimos A subir al fanzino Eso es todo raro Vamos, vamos Sigue Vale Vale Hasta aquí ¿No? Eso está cerrado, tío O he subido demasiado Que es posible No puedo hacer nada, tío Para subir O he subido demasiado Que a lo mejor Es eso Y ahora como bajo Si bajo me pego el talegazo Porque ahí no me deja agarrarme A ver Voy a probarlo Ah, pues sí Me ha dejado subir ¿Por dónde me ha dejado subir? Yo creo que se ha bugueado, eh Esto debería estar abierto Me ha dejado atravesarla, vaya Que cosa más rara, tío Vale, eso está cerrado Por ahí no puedo subir Pero por aquí sí No olvides fijar la frecuencia En tu radio Cuando montes el amplificador Sí Entendido Me sube A ver ¿Qué tenemos por aquí? Me acabas ¿Van mis a las alturas también? Abajo Abajo, bicho Y abajo O para abajo O para abajo, as Me he quedado un poco ¿Esta? Vale Hay que seguir subiendo, ¿no? Por lo menos esto está abierto Vale ¿Y ahora qué? Ahí Madre mía Madre mía que altura, chaval Como me caiga Me voy a meter en un talegazo Espectacular, ¿eh? Cuidado Cuidado que lo liamos Vale ¿Qué pasa? El gancho aquí es que no me va a dar problema No Ahora Ahora sí que me he caído Puff 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 A ver dónde me deja Espero que me deje Por lo menos en el Punto donde había hecho pie Bueno Por suerte me ha dejado cerca A ver Ahí Ahí estamos Vale Eso es Sube Bien, bien Ya está amaneciendo de más Por supuesto Deja de llover cuando llego arriba Jejeje Venga, abre esto Si alguien puede oírme Que escuche, por favor Soy Kyle Crane Y estoy enviando este mensaje Desde la zona de cuarentena De Harran El coronel Tanner Y el ministerio de defensa Os han mentido Hay supervivientes Dentro de los muros Tienen pensado bombardear Harran Pero si las bombas caen Todos sabrán que Tanner Y el ministerio Son asesinos A sangre fría Joder ¿Hay alguien vivo En la zona de cuarentena? Oye ¿Me recibes? ¿Me recibes? Soy ¡Joder! Casi me dio un ataque Crane ¿Eres tú? ¿Me recibes? ¿Qué cojones queréis? Queremos ofrecerte una oportunidad De salir de ese horrible lugar ¿A él? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto Quién tiene vuestro querido informe Ni siquiera tenéis que pagarme Lo que falta Eso es agua pasada Kyle Es mejor que nos olvidemos De todo Solo tienes que darnos Los hallazgos del Dr. Cere Y te enviaremos Un helicóptero Para que te saque ¿Os dais cuenta De que sé lo que había En el informe? Sé que ibais A sacar partido del virus Crane Oh Dios ¿Queréis la cura Para darle la vuelta A la historia? Es la única forma Que tenéis para salir de esta Convencer a todos De buscar una cura Desde el principio Estás insinuando Algo absurdo Crane Tráenos la investigación Y todo saldrá bien ¿Queréis la investigación? Pues esperad A mi señal Xavi ¿Me oyes? El amplificador ya está Bien Crane Ahora baja por la tirolina El túnel del que te he hablado Está cerca de donde aterrizarás Señor Crane ¿Es usted el señor Crane? Soy Crane ¿Quién lo pregunta? Soy Volcantal Estoy con los gemelos ¿Podría venir a vernos A la planta de montaje De vehículos? Le daré las coordenadas Enseguida llego Vale Están cerca ¿no? A ver Llega hasta el túnel Reúnete con Volcantal En la zona de sin nada Quiere que se reúna Con los gemelos El proyecto secreto Está casi terminado Después de todo Por lo que me han hecho pasar Tengo ganas Sí A ver Vamos a marcar esta misión ¿Dónde me manda? Anda Me manda aquí Vale Pero entonces No tendría que coger Esa tirolina Si no esa Bueno Mientras decido Que hacer amigos Lo vamos a dejar en este punto Iremos a ver a los gemelos Porque después de todo Los que Encargos que estoy haciendo Para ellos Seguro que tienen algo bueno Para darme Vale Cuidado Me voy a colocar aquí Que estemos estable Y no se me dé tanto la cámara Bueno Con este amanecer Os dejo el capítulo de hoy Amigos Como siempre digo Agradeceros que se hayan pasado Echar unos minutillos Mandaros un saludo Estamos cerca de terminar el juego Amigos Nos vemos Amigos